Unión de autoridades y promover aún más el potencial que se tiene en cuanto a productos y servicios son aspectos que destacan en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en Pérez Celedón y para la zona sur del país. La unión de organizaciones y autoridades es visto como fundamental para sacar adelante una zona tan extensa como es la sur. A mí me parece que la zona con un enorme potencial de mostrar productos y servicios con posibilidad de articular, así es como tienen que pasar las cosas. INA, MEC, Procomer, ahí está el compañero del Ministerio de Cultura, también debimos haber metido a Cultura, ¿para qué? Para fortalecer siempre el talento emprendedor. Estas actividades no se deben desperdiciar, la gente las tiene que aprovechar de inicio a final y aquellos que tienen ideas de un negocio también, venir. La ministra de Economía destacó el centro regional que es uno de los más fuertes a nivel de Costa Rica. Bueno, nosotros tenemos aquí un centro de apoyo regional en la microempresa, que es de los más fuertes porque tenemos tres funcionarios, en casi ninguno tenemos tres, tenemos dos. Es una zona donde hay que meter más energía, más recursos, más esfuerzo, tenerla en el radar, por eso es que hay que venir, porque hasta que uno viene y ve cómo pasan las cosas y escucha a las personas, yo quiero sacar un buen rato hoy y hablar con empresarios y empresarias, quiero escuchar a viva voz qué pasan, qué sienten, dónde ven sus obstáculos. En cuanto a la economía en Pérez Celedón, la jerarca destacó aspectos que colocan a esta zona como única y que se puede explotar de una gran forma. Aquí hay familias y aquí hay negocios de tradición y es un cantón que ha demostrado ser autóctono, todo es muy costarricense, con mucha tradición, entonces hay que convertir toda esa cultura de la zona en un potencial de turismo, exponer sus productos agrícolas, ver cómo hacemos y cómo se articulan los servicios, y bueno, tenemos pymes exportadores aquí, hay lugares que tienen más recursos y tal vez no lo logran, es un cantón altísimamente resiliente, es una zona muy resiliente. Proyectos como la zona económica especial también están en la órbita del MEIC.